Itaco, Cyborg Records, Anthony Llegué a la conclusión de que por ti no siento nada Llegué a la conclusión de que por ti no siento amor Estracionarte, nunca estuviste ahí cuando yo quise hablarte Y ya no puedo perdonarte, no ¿Cómo te solté? Tú me hiciste mal y no quiero esto otra vez Dale, sigue tu camino, a tu mundo pate Que yo te prometo que más nunca voy a mirarte Yo creo que te duele vivir sin mí Porque yo soy el loco que te mudo a ti Sé que tú me extrañas, sé que tú me quieres Sé que a ti te juegues cuando tú me ves como te mueres Porque tú andas a pasar, tú no te soltas La pinta la cobré pa' ti solita Viste como te solté Tú me hiciste mal y no quiero esto otra vez Dale, sigue tu camino, a tu vida pate Que yo te prometo que nunca vuelvo a mirarte Yo te prometo que no vuelvo a buscar Y te sugiero que no estés amándome Que no me busques más y que no me persigues Que ya yo te olvide y te saque de mi vida Oiga, yo sufrí por quererte Por eso ya no quiero verte Por eso ya no quiero verte De chapa y parte de suerte Ahora si nos vamos, nos vamos Ahora si nos fuimos, nos fuimos Y nosotros fue una pura fantasía Porque tú y yo nunca nos quisimos Viste como te solté Tú me hiciste mal y no quiero verte otra vez Dale, sigue tu camino, a tu vida pate Que yo te prometo que nunca vuelvo a mirarte A ti te gustó Tony Fui, también te gustó mi taco Y a tu cuenta caducó Ya que tú conces hace rato Viste como te solté Tú me hiciste mal y no quiero verte otra vez Dale, sigue tu camino, a tu vida pate Que yo te prometo que nunca vuelvo a mirarte Directamente de la Cyborg Record Tú lo conoces un arte oro Cyborg Record Un hitterra Antony Puguesa Esa gente que fuma el color Un tenis, un hermano Tienes, chile, gato 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 Tienes, chile, gato